Muy buenas familia, estamos aquí en este último vídeo de la edición 9 de la semana de la familia Este vídeo es simplemente para hacer un pequeño resumen, comentar lo que ha sido esta edición 9 Y decirte que ya vamos a por la 10, ya tenemos fecha, así que no te lo pierdas Vídeo super corto en el que te digo lo que ha sido la edición 9 Ha sido una edición fantástica, hemos tenido un montón de ponentes, mesas redondas Hemos tenido novedades, hemos tenido ese eslogan de la tostadora Si quieres saber de qué va, pues revísate todas las ediciones y ahí vas a comprobar como lo hemos pasado de super bien No solamente, no he estado solo, hemos tenido un montón de ponentes de todas las edades Desde bebés hasta, bueno, todas las edades, diversidad de opiniones, diversidad de enfoques Que es lo que a mí me encanta de la semana de la familia, tener un montón de puntos de vista Transmitirnos unas experiencias maravillosas con profesionales de muy, muy, muy alto nivel Compartiendo, compartiendo aquí todo Y lo que más me encanta de esta semana de la familia es que aportamos contenido de mucho nivel Y al mismo tiempo vemos a esos profesionales de una forma distinta, de una forma más relajada, divertida Como hacemos ese juego de la pelotita, como nos lo pasamos en grande aquí Y al mismo tiempo que observemos una información con ese contenido de valor Estamos viendo ese ejemplo de esa persona que nos está regalando ese contenido Y vamos a seguir así, me encanta este formato Y estamos ya preparando la edición 10 de la semana de la familia Ya tenemos fecha, va a ser del 16 al 21 de septiembre Así que no te lo pierdas, nos vemos ahí en la edición 10 de la semana de la familia ¡Chao! Bueno, ya, ya ha salido bien, ha salido todo bien Vamos a celebrarlo ¡Nos vemos! ¡Chao!